hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo estrés cuatruple unboxing acá de estos personajes de dc macfarlane tenemos al scarecrow al omega al batman y al wonder woman del cómic creo yo el cómic y de last night on earth el último caballero en la tierra que se ven increíbles y los cuatro forman acá este súper bien que se ve gigante y se ve más y por eso por eso decidí comprar esta colección yo a veces no no colecciono los que son para construir una figura porque no todos me gustan pero en este caso todos los personajes wonder woman este batman el omega y el scarecrow personajes que me gustan mucho este personaje de omega no lo conocía pero me gustó mucho el diseño y bueno como le digo sobre todo porque puedo formar acá al bain que se ve bien chévere se ve grandote y entonces vamos a empezar acá con vamos a empezar con el batman a ver vamos a darle a él su como es el el dueño en las men on earth y acá lo tenemos si hasta el batman esta es la figura que viene el trading car que viene ahí y ahí como también pueden apreciar los otros trading cars que vienen y acá está el bain pero pero abramos lo este si viene con varias cosas y aquí saquemos al batman que viene acá con varios accesorios y ahí están los puños y la cabeza del bain y acá tiene la cabeza del joker como parte de sus accesorios tiene un batón no hay una vara para agarrar a palazos ahí lo que venga a fastidiar y acá está su trading car están a ver vamos a sacarlo se ve bien chévere ahí está sí buen diseño sí creo que sí cuando hay que averiguar más de este personaje pero parece obviamente que está en ese está usando uno de esos trajes que usa la gente ahí en los manicomios en de crazy asylums en uno de esos psiquiatrists como se dice lugares psiquiátricos ahí porque acá esto de acá me imagino que se amarra y bueno por eso mismo que ha tenido que sacar la cabeza acá al joker porque batman se volvió loco jajaja y este es uno de sus principales accesorios mírenlo ahí al joker jajaja matándose de risa como siempre ahora vamos a ponérselo ajá y ahí está está batman con su joker jajaja se van de paseo no sí 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 estaba bastante interesante me llama la atención mucho esto entonces creo que voy a leer el cómic y lo voy a buscar y lo voy a leer porque me llama mucho la atención todo esto entonces vamos a sacar acá su vara y ahí le entró si mira me gusta que todavía tiene este detalle acá en el antebrazo pero no ahí lo tenemos al batman last night on earth el último caballero en la tierra no si está la can y acá tenemos a los accesorios para el bain puño la cabeza nice y ahora vamos a abrir a wonder woman qué tal nice y ésta trae los brazos si es buen buen diseño de este cuando el goma me gustó mucho usted y el mohawk que tiene pero no hablamos hoy me gusta obviamente que viene con su espada para y ahí está se ve cool se ve cool el diseño de esta wonder woman me gustó mucho desde que lo vi por eso también bueno y creo que se hubiera querido completar a todos y hubiera tenido que comprar anyways y ahí salió está difícil de salir pero ahí la tenemos muy buen diseño muy 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 buen diseño acá de wonder woman tiene su mohawk su capa ahí está y le vamos a poner la espada y bueno acá está wonder woman con su espada y una cosa que me molesta mucho es que esta espada están muy bendy se doblan mucho no sé por qué no están hecha de un material un poco más duro y imagino que es también para cuidar a los niños para que no sea eso es lo único se me ocurre para que niños menores no se lo vayan a meter a la boca y se vayan a hincar se vayan a atorar se lo meten a la boca si lo muerden bueno que vamos a hacer de repente se le puede conseguir un costum sobre una espada así que alguien que le haga o que haya accesorios que se lo venden a adultos pero pero bueno que vamos a hacer pero igual se ve chévere como les digo el diseño me gusta mucho se mueve bien si para que estas de acá que vienen con los pies así normalmente son los personajes mujeres son difíciles de pararse pero vienen con el parador menos mal se le agradece a la gente de madfarland toys pero no entonces vamos a sacar acá lo mega este omega un personaje que no conocía se ve bien chévere y éste trae las piernas del bain y hay como pueden apreciar su trading car no si es buen personaje desde que lo vi ahí está nice y éste viene con otras manos como que están haciendo puños para cambiar no viene con ningún arma ningún weapon y obviamente acá le digo las piernas de bain entonces vamos a sacarlo y ahí está y lo que me da risa es esta capa diminuta muy pequeña creo que no vale la pena que tenga la capa creo que sin la capa se vería mejor si no 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 esa capa no va muy bien pero el personaje se ve bacán si se ve bien chévere no me puedo quejar está bien cool ahí y bueno no sé si le voy a cambiar la mano como éste no tiene ningún weapon ni nada mira éste viene con manos obviamente muchas de estas manos son recicladas de otros personajes pero es como si estuviera agarrando algo lo cual no es y esta mano es una garra es como que puede ser le voy a poner le voy a cambiar esta mano entonces miren ahí le puse el puño nice 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 y bueno por último acá tenemos al scarecrow al espantapájaros que esta versión del espantapájaros como que tiene dominado al bain y que lo carga ahí lo usa ahí para que lo lleve a todas partes lo lleve a comprar el pan pero entonces saquémoslo y el diseño se ve espectacular pero vamos a sacarlo para que lo vean acá lo tenemos el espantapájaros el scarecrow y con el cuerpo de bain y esta versión viene con un parador grande para que lo soporte para que lo lleve para que lo soporte así que esté como flotando el espantapájaros y ahí está su trading card pero ya le vamos a mostrar ahí eso y acá está no muy muy buen diseño desde que lo vi dije no lo tengo que comprar acá está el scarecrow wow no sé tremendo diseño miren esas garras esos brazos no sé wow me gustan mucho soy soy fan como dirían otros pero no y esto creo que se abre o no alguien me había dicho que se abre o había visto en algún lugar si, si sale con mucho cuidado vamos a sacar y ahí como pueden apreciar ahí está lo querían ver ahí está no está cool está bien chévere me gusta mucho ah miren este detalle entonces vamos a sacar al bain acá está y lo vamos a construir bueno y como había escuchado lamentablemente mi bain no le entran bien las piernas había leído algo y a otra gente se había quejado pensé que iba a tener suerte pero lamentablemente no no le entra veamos a ver si le entran las otras piezas vamos a ver que lástima y ahí está el bain voy a intentar a ver de nuevo ponerle las piernas a ver bueno lamentablemente no le han entrado bien las piezas tuve mala suerte que vamos a hacer pues pero bueno voy a tener que hacer lo que había leído que dicen que mucha gente se está devolviendo lo está mandando a McFarlane o están comprando otro voy a ver voy a ver qué es lo que me conviene si comprar otro bueno obviamente no quiero pagar mi dinero pero voy a tener que voy a ver no 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 a ver esperen acá un ratito que acá lo tengo y si lo pude lo pude arreglar acá y lo que hice fue tenía que darle vueltas mientras lo ponía tenía que darle ahí twisting hacerle el twist ahí en las piernas y que entre bien y de ahí uno de los tips que la gente me había dado me había recomendado para la flexibilidad de las articulaciones es un poquito de ponerlo en algo caliente ponerlo ahí bueno yo lo puse ahí al lado de mi estufa ahí de la cocina y ahí lo tuve un poco hasta que se vaya moviendo y lo moví y si estaba funcionando y por no si no me ha dado problemas como se había dicho el problema era las piernas y ahora acá este puño sí es el único que se sale bien fácil y lo he tratado también de doblar de así ponerlo así twisting y no 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 funciona pero de ahí ha quedado bien no se ha salido para nada ahí como pueden ver todavía puede que esté un poquito luz pero no se sale no se sale para nada pero no si está bien 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 chévere bueno entonces regresemos al video original y bueno acá tenemos a todos los personajes incluyendo al Ben obviamente no le funcionaron las piernas pero que vamos a hacer pero los demás me gustaron mucho especialmente este Scarecrow que se ve espectacular a mí me gusta mucho el Wonder Woman lo único es la espada que no sé por qué las están haciendo así que se doblen tanto pero no de ahí estos dos también increíbles juntan los diseños este diseño está bien chévere lo único que es la capa que está muy pequeña y este Batman se ve interesante así que voy a leer voy a tratar de leer el cómics y buscarlo lo único decepcionante bueno es acá el Ben que era lo que yo estaba más interesado y no entra bien pero bueno ¿qué vamos a hacer? ya buscaré una buscaré una solución y les avisaré qué es lo que pasa entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y más